¡Hola, hola mis lindos seguidores! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus lindos hogares y muchísimas gracias por acompañarme nuevamente aquí en nuestro hermoso y bendecido canal Planta Carla. Y si eres nuevo por este canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas y formes parte de esta linda familia. El día de hoy, mi gente hermosa, nos iremos a visitar esa hermosa colección que tiene mi amiga Maribel de fucsias que están en plena floración. También no olviden seguirme en mi página de Instagram como Planta Carla. Ahora sí, mi gente hermosa, disfruten de este lindísimo video que con mucho cariño y amor he preparado para todos ustedes. Así que vámonos a visitar este lindísimo jardín. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Me gusta agarrarlo con la mano y después me lavo bien las manos. Sí, para cocinar. Ya mire, las fucsias les gusta, le gusta, mire cómo está, cómo se va desintegrando, le gusta la tierra húmeda. La fucsia, le gusta la tierra húmeda. A ellas no les gusta que se seque, porque si a ustedes le dejan que el sustrato se seque, ellas se pueden morir o se deshidratan. Eso es lo que les gusta a las fucsias. O pendientes de la reina, no sé cómo lo dicen otros países. Por favor, a ver en otros países cómo lo dicen estos tipos de plantas. Porque la verdad yo no sé cómo lo dicen. Mire, todo esto, lo que yo hago, ese es el sustrato de la fucsia. De puras tierras, tierras con hoja de árbol, para que el sustrato, porque a ella le gusta que esté el sustrato bien suelto, miren. Bien suelto, y sí que está bien suelto. Bien suelto, les gusta bien suelto. Preciosas están. Vean el color de las hojas, vean. Y acá hay una que es grande, que es uno pequeño de mi mano, creo. Es gigante. Es gigante. Preciosa. Miren. Ah, no, porque cuelgan así. Sí, cuelgan. Cuelgan y está muy bonito. Y me gusta que echa muchos gajitos, vean. Sí, bastante, bastante. El color de las hojas. Siempre son palitos, tierras de hoja, que también lo venden en los viveros también. Sí. Sí, también vienen los viveros y todo eso. Hay personas que no tienen tiempo, a veces ellos lo fertilizan con liberación lenta, que a ellas también les gusta. Entonces, esto es lo que yo tengo. Ahí les voy a enseñar también que tengo unas de liberación lenta también, para las fucsias también, para que los, para que ellas se fertilicen poco a poco. Pero, bueno, yo tengo un poco de tiempo, ¿no? Hay veces ya, ay, voy a cortar mi fulo, lo meto adentro del sustrato, ¿no? Sí. Mira, mira. Este es otro color. Y ese es otro color, un color rosado. Sí, un color rosado. Y el otro es morado. Sí, este es un color rosado y el otro es morado. Este es morado. Este es un color blanco. Es blanco. Está a punto, a punto de reventar. Te mando la foto. Te mando la foto. De rosado, como rosado. Es diferente a lo que están allá. Ya este es... Más fuerte este, ¿verdad? Es más fuerte el color. Es más fuerte. Esto ya se termina. Ya. Hay que sacarlo. Ya. Ahí está. Sí. Bien bonitas. Este ya terminó su flor. Todos mixeados. Sí, hay dos tonos de colores, ¿eh? Hay tonos dos de colores, mira. Ay, qué linda luz. Ya vean. Ajá. Qué preciosas. Me gusta cómo lucen con los botoncitos cerrados también. Sí, muy bonito. Muy bonito. La flor es diferente. Sí. La flor es diferente. Sí. Es que está como más... Como un color medio azulado. Azulado. ¿No? Horado oscuro. Sí. ¿No? Está medio confuso el color de esta foccia. Sí. Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si Dios lo permite. Gracias. Gracias. Chao. Mi gente hermosa. Bye. 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 Bye.